Bienvenidos a un nuevo tutorial, en el anterior video habíamos aprendido a como sacar medidas para un vestido de niña en este video vamos a trazar lo que es el molde o patrón para vestido de niña así que si aún no has visto el anterior video, aquí en la descripción te lo voy a dejar el link y vayan a verlo si aún no saben como sacar las medidas entonces empezamos primeramente lo que deben hacer es un semi rectángulo obviamente y bien, con que medidas hacemos eso primero agregamos lo que es el contorno pecho que es 17 centímetros hacia este lado hacia este lado, obviamente 17 centímetros hasta aquí luego lo que es largo detalle, medimos desde arriba hasta esta parte obviamente y después hacemos lo mismo aquí obviamente medimos lo que son los 17 centímetros y los 28 centímetros siguidamente hacemos lo que es esto, lo que nos va a servir para sacar el cuello esto bajamos 2 centímetros y entramos 6 centímetros a este lado y hacemos un semi rectángulo igual y después de haberlo hecho esto, lo que vamos a hacer es buscar desde aquí hasta aquí 2,5 centímetros, en este caso para niñas o niños ya una vez ya lo tengan hecho, eso agregamos la regla y vamos a hacer una línea aquí rectángulo obviamente, y bien, los que aún no saben deben tomar muchísimo en cuenta aquí desde esta parte se sale hasta aquí 1 centímetro eso para que se hace, eso nos ayuda a que el cuello lo que vamos a hacer es que no sea muy apegado al cuello obviamente de la persona, eso es lo que nos ayuda normalmente se sale 1 centímetro en todas las prendas, ya puede variar si hacen otras prendas, en algunos se sale 2 centímetros, así que una vez ya hayan salido 1 centímetro desde ahí vamos a salir lo que es el ancho de hombro, que sería 6 centímetros ya hemos salido lo que son los 6 centímetros, ahora necesitamos bajar desde aquí hasta aquí lo que es el contorno sisa, que sería 12 centímetros y bajamos, yo lo he bajado y aquí me queda, lo bajan ustedes desde arriba que sería 12 centímetros y hacen una línea ahí, seguidamente hagan su regla sisa o cabezal de manga y ponen de esta forma a donde hemos marcado lo que es el ancho de hombro esto debe estar en forma J y hacemos una línea y les tiene que quedar de esta forma y para poder encontrar lo que es contorno cintura lo que vamos a hacer es medir desde esta parte hasta donde nos llegue en este caso es 16 centímetros y medimos hasta ahí 16 centímetros y vamos a encontrar ahí y después agarramos esta regla, vamos a hacer una línea recta en este caso vamos a hacer recto porque es para niña cuando hacemos para ya mujeres adultas o pesecederitas ya varía esto porque tenemos que dar forma pero en este caso como es para niña, hacemos solamente recta y nos va a quedar así y bien aquí no, debemos tomar mucho en cuenta que hacemos una línea encontramos la mitad y de ahí bajamos lo que es 4 centímetros ahí y de aquí abajo subimos una línea donde hemos bajado 4 centímetros y aquí a ambos lados debemos salir 1 centímetro a cada lado y ahora unimos las líneas a ambos lados ¿por qué hemos hecho esto y cómo se llama? esto se llama pinza, ¿para qué hacemos esto? para que le dé forma al vestido para que no quede tan recto obviamente para que tenga una buena forma es por eso que se hace esto y bien, con esto ya estaríamos terminando lo que es la parte delantera esto será delantera delantera así que con esto ya terminaríamos lo que es la parte de adelante así que vamos a pasar a lo que es la parte de atrás o la parte de espalda, ¿cómo se traza? y bien, en la parte de atrás, ¿no? como ya sabemos cómo se ha hecho en la parte delantera es lo mismo entramos 6 centímetros una vez hecho cuadrado y también salimos 1 centímetro aquí luego salimos lo que es el ancho de hombro y bajamos la sisa lo que son 12 centímetros igual a la misma distancia obviamente esto igual con torno cintura hasta aquí y después hasta ahí ya sabemos ahora en este caso ¿cómo vamos a hacer la pinza de atrás? esa parte les quiero explicar en este caso ya no deben bajar desde arriba ¿no? ahora ahora deben bajar deben subir, mejor dicho desde aquí hasta aquí 12 centímetros entonces ya estaría terminado y solo nos faltaría lo que es los cueños para poder hacer su cuello deben bajar desde aquí hasta aquí 6 centímetros en este caso para niños y luego unimos lo que es la línea que hemos salido 1 centímetro hasta ahí unimos de esta forma en este caso obviamente cuando queramos hacer cuello redondo o cuello B nos va a quedar de esa forma y en la parte de atrás tomen mucho en cuenta solo debemos hacer esto ahí unir eso nada más y con eso ya estaría ahora vamos a bordar los bordes como nos quedaría nuestro molde entonces ya una vez cortado lo que es su molde obviamente papel les va a quedar de esta forma también se debe cortar esto en forma de ángulo por ejemplo nos va a quedar así obviamente estos se van a quedar solo del medio hay que sacar un corte y bien para poderlo cortar si lo han hecho en hoja este lado siempre tiene que estar doblado de la misma forma la parte de atrás tiene que estar doblado para que salga bien obviamente si no les va a salir ahí corte si lo doblan va a salir sin corte ahora vamos a pasar a como sacar lo que es la falda del vestido y bien ahora pasamos a sacar lo que es la falda deben tomar muchísima en cuenta lo que es el tamaño su tela debe estar de ese tamaño obviamente de mi en este caso lo estoy poniendo de 60 centímetros de largo debe tener 60 por 60 lo que es la tela y doblada a 2 en este caso yo voy a sacar sin mi campana si quieren sacar lo que es campana su falda tiene que estar doblada a 4 si es sin mi campana doblado a 2 por 2 vamos a poner aquí doblado bien entonces en este caso de nosotros está doblado a 2 entonces lo que tenemos ahorita contorno de cintura ahorita es 16 entonces lo debemos dividir entre 2 para poder sacarlo obviamente y medimos eso obviamente ahí entonces divido entre 8 entre 2 sería nosotros igual a 8 centímetros y medimos eso debe medir de esta esquina obviamente sin mover avanzamos avanzamos midiendo y salir al otro lado y bien obviamente no hemos medido desde aquí hasta aquí serían 8 centímetros obviamente 8 8 todo 8 hasta dar la vuelta hasta llegar aquí que sería 8 centímetros porque está doblada en 2 hemos dividido entre 2 ahora en este caso vamos a reducir de nuestra tela 5 centímetros obviamente para decir aquí entramos 5 y lo que nos mida sería lo que son hasta aquí 45 centímetros y medimos alrededor obviamente 45 centímetros y bien les debe salir de esta forma más o menos para que nos quede la falda obviamente esto yo les recomiendo que no lo hagan en una hoja les recomiendo que lo hagan directamente en la tela obviamente doblado como les he explicado así que aquí tenemos 45 centímetros igual así que vamos a abordar lo que son los bordes como nos quedaría y bien nos quedaría de esta forma obviamente este lado está doblado doblado así que con eso ya terminaríamos lo que es el video espero que les haya gustado les invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan los próximos contenidos que estemos subiendo denle like apóyanos así para que YouTube nos recomiende en todos los lugares y nosotros sigamos mejorando más y conmigo será hasta la próxima